Se dieron el sí en una inolvidable boda. La pareja más querida de Esto es Guerra dejó en stand-by su esperada luna de miel para cumplir como guerreros y participar en la esperada gran final. Después de ganar la quinta estrella para los leones, Jaco y Natalie decidieron tomar unas pequeñas vacaciones junto a su engreído. El lugar elegido para dar su merecido descanso fueron las playas de Máncora. Soy Jaco, aquí estoy en la playa, descansando unos días. De verdad que ya teníamos planeado ese viajecito y lo esperábamos con un montón de ilusión. Igual ha sido una semana increíble, mágica. Liam se robó el show a donde vamos, es un bebé increíble, se ha vacilado en el agua, no le tiene miedo a nada, jugó con los caballos, con las langostas. Es una locura, de verdad que para mí ha sido mágico por él y por ella. Es un viaje que era como luna de miel, pero decidimos que en realidad no lo hubiéramos disfrutado tanto si no íbamos con nuestro bebé, que es un complemento que es nuestro todo. Entonces de verdad que hemos disfrutado de Liam, además no poder. A pesar de estar fuera del reality, el rey león y su reina estuvieron al pendiente de todo lo sucedido en el programa. Jaco saluda el regreso de Michel y Angie al reality. Yo siempre he dicho que para mí la banda de capitanes es algo simbólico. Yo soy hincha de los leones, mato por los leones, así sea jugador o capitán o me toque ser, no sé, coach o lo que sea, siempre voy a dar todo lo que tengo y ahora feliz de que haya vuelto Michel y que le toquen a ella y a Melissa la oportunidad de ser capitanas, de que demuestren que también lo pueden hacer. Me parece monstruo, así que ya me puedo pensar en mi retiro. Y aparte, de verdad que yo quiero felicitar a Michel también, porque si hay alguien que es tan, tan, tan león como Jaco, que nací, también es Michel Soifer. Así que de verdad que estamos contentos, vamos a ver, nosotros sabemos que ella es líder, así que bueno, estamos felices con ella. Estamos ahí apoyándola a todos. No se siente rezagado al conocer el gran cambio que ha dado el programa al elegir a dos mujeres como capitanas. Jaco estará siempre listo para brindar su apoyo al equipo de sus amores. Yo conozco un poquito más los circuitos que ella, conozco el cerrucho y eso me sé los truquitos, entonces por ahí me dio bastante satisfacción el punto de Eric, ayudar a Eric a conseguir su punto. Aparte, una característica bonita de los leones es que somos súper unidos, así que en realidad lo de ser capitán o no es algo... Para nosotros es irrelevante. Es irrelevante, nosotros siempre estamos unidos con el capitán siempre y bueno, estamos felices por todos los nuevos ingresos también. Sí, monstruo, de verdad que está lindo el programa. Feliz que haya regresado a Angie también. Ha sido como el de este último punto, Angie Cinta también peleó su punto hasta el final y eso a mí me deja tranquilo, así que a disfrutar de la temporada. No solamente está lindo Guerrero, sino que...